Ella es Evelyn Susana Rodríguez Ibáñez, de 36 años de edad. Nació con problemas de discapacidad y hace dos meses le diagnosticaron cáncer de cuello uterino. Lamentablemente la enfermedad está en fase 4, pero su madre guarda la esperanza de poder salvar a su hija con ayuda de Dios y la atención médica. No cuentan con los recursos económicos suficientes y más aún en estas circunstancias de la pandemia. Pide la colectividad puedan ayudarla. Bueno, de aquí que ella entra a mi hijita a su radioterapia, me dicen que las medicinas son muy caras, las recetas no bajan de 350, es carísimo. Entonces yo quisiera de repente su colaboración de las personas para mi hijita. Yo tengo fe que mi hijita se va a recuperar, ella se va a recuperar, yo tengo esa fe. Ahorita estoy necesitando los pañales, los pañitos estoy necesitando para ella, para su alimento, para su alimento, porque su alimento de ella es aparte, para que ella pueda subir las defensas y la hemoglobina. Aún el CIS está en trámite, sin embargo, esta madre de familia ha hecho un esfuerzo para adquirir el sistema de salud independiente pagando 40 soles mensuales. Si desea ayudarla puede comunicarse al celular 992-557-455.